A la fin ya que seré la torre de San Vistor A la fin, 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 a la fin A la fin, a la fin ¡Felicidades! 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 A la fin ya trajeré, a la fin, a la fin, a la fin ya trajeré, a la fin ya trajeré, la torre de San Miguel.